En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De un modo particular, suplicamos la intercesión de la Virgen Santísima, que nos eduque, que nos eduque en el amor, en el amar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos haciendo un recorrido sin excusas, es decir, asomándonos con claridad, casi con crudeza, a las realidades de nuestra vida sacerdotal. Y hemos encontrado que tenemos heridas, fracturas, falencias, prácticamente todos. Prácticamente todos hemos tenido errores, o hemos sido afectados por los errores de otras personas. Tres áreas principales de nuestra vida. Un área se llama metas y proyectos, es decir, lo que usted quiere hacer de usted mismo. El propósito y sentido que usted le da a su vida. Lo que hace que usted se levante por la mañana. Lo que le da un motor y una razón de ser a su existencia. Y ahí encontramos que hay con frecuencia dificultades en los temas de autoridad, por ejemplo. Por muchas razones, sobre todo por problemas familiares. Uno tiene dificultades de autoridad. Uno tiene también dificultades en el orden de la perseverancia. Somos inconstantes y además, a veces las frustraciones nos dejan en el piso. Y lo que hemos propuesto, a manera de sanación para esta área de nuestra vida, es redescubrir a Jesucristo como Señor nuestro. En la medida en que descubro en Cristo a aquel que me conoce y que quiere mi bien, entonces, renuevo mi alianza con Él. En el fondo, para eso es un retiro espiritual. Para que todos nosotros renovemos nuestra alianza con Jesucristo. Desde la realidad de lo que somos. Uno no tiene que inventarse que es otra cosa. Uno es lo que es. Pero desde esa realidad, renovar alianza con Cristo. Repito mi frase favorita de este año. Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Es evidente que Cristo me acoge desde mi realidad cultural, racial, étnica. Desde mi problemática, mi historia, mis aciertos, mis fracasos. Así me acepta Cristo. Pero no para dejarme igual. Cristo no es un adorno extrínseco, externo a mi vida, sino que es ese principio, esa realidad transformante que seguramente hemos conocido y que tenemos que conocer cada vez mejor. En segundo lugar, comentábamos sobre el tema de los recursos y los bienes, la parte material. Y hemos querido seguir una pedagogía que es muy realista y que es muy sana. Este no es un asunto de imposición exterior. Es más bien un asunto de descubrimiento, de toma de conciencia interior. Y por eso decíamos, empiece usted por analizar, usted mismo, no le tiene que decir a nadie. Empiece por analizar, ¿en dónde gasto yo mi dinero? ¿Qué es lo que me atrae de ese dinero? Y por eso hacíamos unas largas listas de las cosas que seguramente nos atraen. Alguno puede ser un hobby que tiene, una afición. Otro puede ser un cierto lujo, la ropa, los relojes, la tecnología. Los automóviles, las casas, las vacaciones. Y al hacer esa lista, pregúntese usted, ¿qué estoy queriendo yo solucionar esto? ¿Qué llena esto en mi vida? En ese ejercicio de conocimiento, usted puede redescubrir una puerta de libertad. ¿Cómo se sabe cuando una persona, especialmente una persona consagrada, un religioso, un sacerdote, ha entrado en una óptica de libertad? En el momento en el que ya no se pregunta, ¿qué más me hace falta? Sino empieza a preguntarse, ¿qué es lo que ya no necesito? El día que usted empiece a hacerse esa pregunta, usted empieza a ser libre. Pero el que le puede dar esa libertad es únicamente el Señor Jesús, en la medida en que se convierte en su principio interior de libertad. Bueno, la tercera área, un área muy amplia, a veces difícil, compleja, es esta área de los afectos y de las emociones. De hecho, muchas personas asocian los fracasos en la vida sacerdotal, casi siempre los asocian con este tema. Entonces, es muy común la historia, el problema es el celibato, el problema es el abuso. Podemos decir que pocas cosas desacreditan tanto el sacerdocio en la sociedad y en la iglesia, como estas dificultades de orden afectivo, sexual, emocional. ¿Cómo vamos a organizar nuestro tema? Con el favor de Dios, vamos a tomar tres secciones, que son las que aparecen ahí en nuestro tablero y que nos van a acompañar el día de hoy. La primera sección que vamos a desarrollar ahora, en la primera charla, tiene que ver con vectores de la sexualidad humana. Porque si nosotros no redescubrimos la humanización de la sexualidad humana, no podemos vivirlo nosotros mismos, ni podemos menos transmitirlo a los demás. Evidentemente, este es un tema, podríamos decir, de formación, es un tema de teología moral, que lo vamos a repasar. Son cosas que en un momento dado, tal vez vimos en un seminario, vimos en una facultad de teología, pero aquí las vamos a repasar. Quizás el enfoque puede ser un poco novedoso, quizás interesante para usted. Espero que así sea. Entonces, nuestro primer bloque, nuestro primer segmento, va a ser vectores de la sexualidad humana. Es un tema realmente apasionante, porque es el comienzo de la humanización de la sexualidad. Estos temas de afectividad, de sexualidad, no se solucionan con represión, tampoco se solucionan escondiéndolos, tampoco se solucionan de una manera cínica, como a veces pasa también entre nosotros. El cinismo que consiste en que más o menos empezamos a convertirnos en cómplices, los unos de los otros. Me comentaba un obispo de otra diócesis, que por allá en una visita pastoral, fue a una parroquia, y había muchos rumores de los enredos afectivos, del respectivo cura, y entonces le dice el obispo, mire, hay esta situación, usted que tiene que decir, y el padrecito, de una manera, diríamos bastante cínica, le dice, sí, todo eso es cierto. Pero lo que sucede, monseñor, es que esto lo va a aprobar la iglesia. O sea, ya él funcionaba con el derecho canónico del siglo entrante, según él. Esto lo va a aprobar la iglesia, pero cuando la iglesia lo apruebe, yo ya me he muerto. Entonces, yo voy empezando, empezando a vivir, empiezo, empezando a vivir el derecho canónico del siglo XXII. El derecho canónico del siglo XXII. Entonces, esa es la actitud cínica. Pero lo triste de esto, lo triste de esto, es que en el ministerio sacerdotal, uno también, pues, escucha en algunas ocasiones, a los hermanos sacerdotes, y en otras ocasiones, uno escucha a las personas que son víctimas de manipulación, de seducción, de uso y de abuso de los sacerdotes. O sea, que no es solamente el hecho de la infidelidad a una promesa de celibato, no es solamente eso. Es el hecho de que detrás de esa infidelidad, también hay una concepción egoísta, machista, utilitarista de la sexualidad, que hace doblemente profunda la herida en la persona que está implicada. Entonces, vamos a comentar ahí. Ese será nuestro primer bloque. Luego, luego vamos a hablar de lo que es el amor de continuidad y de discontinuidad, que es un tema muy importante para afrontar situaciones de ideología de género y confusiones que hay actualmente sobre los roles masculinos y femeninos. Es muy interesante, espero que ustedes lo encuentren también interesante, porque esto no sólo le aclara cosas a uno, sino que le ayuda, le da claves a usted para orientar a otras personas. Tenga en cuenta que cada vez hay mayor confusión en este tema y que esa confusión es una confusión querida, es una confusión producida, inducida a presión. Por eso hay tantísimo interés en llegar a los salones de clase, sobre todo llegar a las aulas de primaria, imponer una educación sexual en una determinada línea. Entonces nosotros, así como tenemos deber de ayudar a defender la sociedad en otras áreas, también en esta, por supuesto, de la familia, de la pareja, nosotros tenemos un deber. O sea que yo creo que ese segundo tema no sólo nos va a servir para nosotros mismos, porque somos seres sexuados, por supuesto, sino que nos va a servir para nuestra labor pastoral y para ayudar en la orientación de las personas que tenemos cerca, especialmente jóvenes y niños que son los más afectados. Por último, nuestra tercera conferencia se va a referir un poco a esos aspectos propiamente de sanación y también algunos criterios específicos, criterios que nos ayuden a llevar una vida afectiva, una vida emocional, más sana, que es algo tan importante porque significa paz para nosotros y significa una mayor eficacia, trascendencia en nuestro ministerio. Ese es el menú para el día de hoy. Todo tiene que ver con esta parte emocional, afectiva, sexual, en la cual todos tenemos siempre algo que aprender y tenemos siempre motivo de crecimiento. Entonces empezamos con el tema de los vectores. Bueno, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Cómo se plantea? Les digo, este es un tema de teología moral y qué es lo que nosotros planteamos en estos famosos vectores. A ver, en matemáticas se habla de un vector como una especie de flecha, es decir, que tiene una dirección y que tiene una intensidad. El ejemplo típico de lo que es un vector es la velocidad. Cuando usted está caminando o en bicicleta o en un automóvil, usted lleva una velocidad que puede ser más grande o más pequeña y lleva una determinada dirección. Eso es un vector. Un vector es una cantidad que se describe no sólo por un número sino también por una dirección. Entonces utilizamos esa terminología para referirnos ¿a qué? Para referirnos a que la sexualidad humana tiene distintos vectores y el reconocimiento de estos distintos vectores es precisamente lo que humaniza esa sexualidad. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que cuando uno se queda solamente en un en uno de esos vectores cuando uno se queda solamente en un aspecto de la sexualidad la deshumaniza. Para entendernos mejor yo creo que lo más práctico es nombrar algunos de esos vectores y así nos va mejor. Por ejemplo hay un vector que se llama satisfacción ese es un elemento en la sexualidad humana una sensación de satisfacción otro vector son cuatro dentro de este planteamiento otro vector se llama donación otro vector se llama procreación y otro vector se llama diferenciación entonces dentro de la sexualidad humana la sexualidad humana es una realidad compleja que incluye varias dimensiones o que incluye estos varios vectores repito la lista y luego los vamos a ir viendo uno por uno satisfacción donación procreación y diferenciación por última vez satisfacción donación procreación diferenciación diferenciación bueno que queremos decir con esta multiplicidad de vectores queremos decir que se trata de una realidad compleja una realidad que es rica que es abundante y que es bella aquí tiene que resonar en nuestros oídos aquella expresión tan hermosa del libro del génesis en el capítulo primero vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno es decir hay una bondad es el punto de partida hay una bondad inicial del Dios creador en nuestro cuerpo en nuestra capacidad de sentir en nuestra capacidad de amar pero esa realidad es una realidad rica es una realidad compleja que nosotros empobrecemos cuando la reducimos a uno solo de sus aspectos eso es lo que queremos destacar se empobrece nuestra realidad se empobrece la realidad de la sexualidad humana cuando se reduce a uno solo de estos vectores el más conocido por supuesto el más difundido el que representa mayor utilidad económica es sin duda el vector de la satisfacción pero cuando nosotros tomamos ese vector de satisfacción cuando reducimos la sexualidad humana únicamente a la satisfacción entonces estamos mutilando esa realidad rica compleja y la estamos podríamos decir así maltratando disminuyendo piense usted lo que sucede en el caso de la prostitución la persona que hace uso utilizo deliberadamente esa palabra la persona que hace uso de una prostituta hay también el caso de la prostitución masculina que va creciendo prostitución de tipo homosexual en general la persona que hace uso de una prostituta esa persona se está quedando únicamente con el elemento de la satisfacción entonces en el momento en el que la relación se reduce únicamente a la satisfacción queda convertida en una relación de uso que tiene unas tarifas que tiene unas condiciones y que tiene por consiguiente un límite muy claro terminada la satisfacción termina el intercambio en esa relación entonces no va a haber los otros vectores por ejemplo hay un vector que se llama donación pero evidentemente la persona que hace uso la persona que utiliza a la prostituta no quiere darse a la prostituta no le paga sus servicios pero no quiere darse no hay donación porque no quiere tener una relación con ella como persona lo que le interesa es la satisfacción porque ha concentrado toda su atención solamente en eso en la satisfacción entonces ahí empieza a darse cuenta uno de como cuando nosotros separamos estos vectores estamos destruyendo la sexualidad humana y estamos rebajándola vamos a darle otro vamos a dar otro ejemplo de esta misma idea de lo que sucede cuando mutilamos o separamos los vectores de la sexualidad humana hace poco estuve en las noticias el caso de una mujer de estas que alquilan su vientre y de hecho las llaman así vientres de alquiler entonces la historia va de esta manera una pareja de homosexuales en Inglaterra quiere tener hijos por supuesto la naturaleza no lo permite entonces uno de ellos dona su semen de manera que ese semen junto con el óvulo de una mujer anónima nunca se supo cual fue de donde salió ese óvulo produce un cigoto produce un pequeño ser humano y ese ser humano se implanta en otra mujer o sea fíjese usted ya por donde van las cosas no tenemos el espermatozoide de un hombre ese es conocido su nombre ese es el homosexual que está casado con otro hombre tenemos el óvulo de una mujer que no se sabe quien es porque la clínica no está obligada a decir quien fue se produce la fecundación y ese ser humano queda implantado en el vientre de una mujer esa mujer para que usted vea como está el mundo seguramente sabe usted de estas y más noticias que yo esa mujer está casada entonces esta es una mujer casada que trabaja con su vientre así como otras personas pueden trabajar con su cabeza pensando o trabaja con sus manos cortando leña o que se yo esta trabaja con su vientre esa es su herramienta de trabajo entonces esta mujer casada acoge ese óvulo fecundado por un óvulo que no es de ella un espermatozoide que no es del esposo pero es que ella trabaja con su vientre entonces esta criatura empieza a crecer dentro del vientre la implantación de ese óvulo fecundado fue exitosa la criatura empieza a crecer dentro del vientre de ella y entonces sucede algo que no estaba en el contrato sucede que esta mujer empieza a desarrollar sentimientos de ternura de amor de apego hacia esa criatura que está creciendo en el vientre de ella pienso que la mayor parte de nosotros inmediatamente sentimos que es algo natural y que es algo bello que esta mujer tiene dentro de sí ese ser que está creciendo es que de hecho de hecho el apego de ternura de cariño es algo tan natural al ser humano que incluso con los animalitos sucede esas personas que se encuentran un gatito abandonado por la calle y empiezan a alimentarlo y ya miran la carita del gatito ya lo alimentaron ya se apegaron al gatito y ya no quieren soltarlo eso puede pasar a cualquiera de nosotros pues mucho más en el caso de esta mujer esta mujer empieza a pegarse a esa criatura habla con el esposo y le dice nosotros deberíamos quedarnos con este bebé pero resulta que había un contrato el contrato requería que cuando el bebé naciera y ya estuviera claro que el producto si era sano porque esa es la otra si el producto es defectuoso se elimina producto defectuoso se elimina yo no pagué para que me dieran un niño con síndrome de Down yo no pagué para que me dieran un bebé con espina bífida yo no pagué para que me dieran un niño con labio leporino claramente detrás de los vientres de alquilera hay una mentalidad eugenésica recordamos eugenésia es la ideología que pretende mejorar la raza escogiendo quien tiene derecho de vivir y quien no el caso más notorio de eugenésia en los últimos siglos probablemente sea el de Hitler con su famosa raza Aria hay que eliminar todo lo que no sea la raza Aria pensaba Hitler eso se llama eugenésia eu aquella raíz griega que significa lo bueno y genésia que indica lo propio de la generación lo propio de la vida entonces en los vientres de alquiler hay claramente una mentalidad eugenésica que paso entonces pues que esta mujer dice yo quiero quedarme con el bebé pero el caso llega a los tribunales en Gran Bretaña por un lado tenemos a esta pareja de dos hombres esta pareja de homosexuales y el argumento de la pareja es un momentico un momentico el ingrediente masculino de ese bebé lo aporté yo dice uno de los de la pareja ese ingrediente lo aporté yo por consiguiente yo tengo un vínculo biológico con ese bebé y usted señora usted no tiene un vínculo biológico con ese bebé o sea usted lo cuidó usted lo llevó en su vientre de hecho sabemos que la formación de los huesos y de muchas otras partes del bebé se toma del cuerpo de la mujer por eso la mujer embarazada tiene que cuidar mucho el tema de la calcificación porque una mujer se puede descalcificar severamente en un embarazo entonces el caso llega a los tribunales y finalmente el juez británico dice señora usted tiene que entregar el producto usted tiene que entregar el bebé ese bebé no le pertenece lo que le pertenece a usted es el dinero que fue acordado por el alquiler de su vientre ahí tenemos un caso recuerde usted los cuatro vectores de los que estamos hablando entonces los cuatro vectores son satisfacción donación procreación diferenciación entonces ahí tenemos un caso en el que lo único que interesa es la procreación usted es una máquina usted es una vasija lo único que usted tiene que hacer es entregar un producto sano rosado bonito sonriente porque eso es lo que mi esposo y yo queremos tener dice este hombre y por consiguiente la ley británica dice quítenle el niño a esa mujer hay que entregarlo a la pareja de homosexuales porque ese es el contrato que se ha celebrado entonces ahí se da cuenta usted cuáles son las consecuencias de esta separación de los vectores que es lo que nos corresponde a nosotros como creyentes y mucho más como servidores de la iglesia y de la sociedad en nuestra condición de sacerdotes que es lo que nos corresponde a nosotros nosotros no podemos estar en una guerra absurda contra la sexualidad como si todo lo sexual fuera negativo pero tampoco podemos estar en una actitud permisiva relativista situacionista simplemente llevados al garete por aquello que sea la moda en cada momento en cada etapa de la vida así que a nosotros nos corresponde en primer lugar descubrir la unidad que tienen estos distintos vectores vivir esa unidad nosotros eso es encontrar una síntesis vital de nuestra propia afectividad y sexualidad y luego nos interesa poder predicar esto a los demás poder predicarlo para poder descubrir exactamente que es cual es el don que esta ahí poder descubrirlo como un don bueno en que puede apoyarse uno para avanzar en este tema de donde vienen estas fuentes de estas reflexiones en su mayor parte estas reflexiones están inspiradas en escritos catequesis del papa juan pablo segundo vuelve a salir san juan pablo segundo el conjunto de catequesis de juan pablo segundo sobre estos temas del cuerpo el hombre la mujer la vida es conocido como teología del cuerpo de manera que lo que usted vea lo que usted compre hay muy buenas obras hay buenos cursos hay buen material en internet para ampliar esta información yo le sugiero acérquese a ese tema usted puede poner en cualquier buscador en internet teología del cuerpo añádale para estar más seguro juan pablo segundo y usted va a encontrar temas relacionados con esto que estamos diciendo aquí uno de los vectores que tiene mayor dificultad hoy para ser asimilado por la por una gran cantidad de personas es el vector de diferenciación o de complementariedad está muy claro en la biblia sobre ese vector de diferenciación es el que vamos a dedicar esta segunda charla cuando hablamos del amor de continuidad y el amor de discontinuidad ahí vamos a hablar sobre eso y vamos a descubrir como cuando se pierde la diferenciación se pierde demasiado de la sexualidad humana de hecho lo que sucede es que cuando se pierde la diferenciación se cae fácilmente en modos sutiles de egoísmo ese vector de diferenciación lo vamos a comentar en esa charla quiero decir una palabra más sobre el vector de donación el vector de donación es algo que en general por lo menos en nuestra cultura viven con mucha mayor intensidad las mujeres en comparación con nosotros los hombres hay una frase no recuerdo en este momento su autor una frase que me parece muy descriptiva para la mujer el amor es el título del libro para el hombre es el título de un capítulo de manera que en general el amor de mujer es un amor de donación es un amor de entrega es un amor es un amor que supone precisamente el darse el grave problema es que esa misma donación no suele encontrarse en el varón y esto es particularmente triste porque significa que hay una carga de frustración y de opresión que se va acumulando sobre la mujer es decir a medida que el hombre se centra únicamente en sus necesidades lo que él llama sus necesidades necesidades de tipo sexual o necesidades de compañía necesidades necesidades de confort es gravísimo lo que se cuenta que sucedió por el tiempo de la segunda guerra mundial entre Japón y China o entre Japón y otras naciones el ejército japonés era extraordinariamente poderoso y una de las maneras como los generales de ese ejército mantenían motivados a los soldados era dándoles lo que en inglés llaman comfort women es decir mujeres de compañía en la práctica prostitución forzada muchas de ellas fueron tomadas de China y también de Corea Corea y China fueron las naciones más afectadas por esto el imperio japonés en esa primera mitad del siglo XX fue muy robusto y entonces tenía capacidad de imponerse en otros lugares como por ejemplo en Corea o en sectores de China y de esa manera los generales japoneses mantenían la motivación de los soldados dándoles como una especie de botín y el botín consistía en cantidad de mujeres mujeres para que se divirtieran los soldados por supuesto ahí no hay ninguna donación ahí de lo que se trata de nuevo es de la pura satisfacción es un asunto dramático de la misma manera sigue obrando el ejército islámico el ejército islámico en buena parte se subsidia vendiendo seres humanos estas son realidades escalofriantes que tal vez uno trata de no descubrir de no conocer o de no pensar pero vale la pena volver los ojos a eso según unas estadísticas que se han sabido a medida que se va recuperando terreno de lo que fue conquistado por el llamado estado islámico se ven los mercados de seres humanos hay una especie de obsesión en muchos musulmanes varones machos que tienen claro su afán erótico su deseo de satisfacción porque yo soy macho macho alfa yo puedo con todos siete machos soy yo de hecho entonces estos siete machos tienen una especie de obsesión con las vírgenes recuerde usted que una de las descripciones del paraíso islámico es tener cada varón setenta vírgenes para divertirse con ellas para estar a gusto con ellas entonces el estado islámico ha vendido ha creado esa realidad fíjate lo peligroso de los imaginarios ha creado esa realidad vendiendo seres humanos en particular vendiendo mujeres algunas de las cuales por supuesto pertenecen a las poblaciones que han invadido algunas de las cuales son cristianas entonces el precio esto es esto es repugnante tener que decirlo en público y grabarlo el precio por una niña porque son niñas prácticamente once doce años el precio de una virgen de doce años está por el orden de unos cuatrocientos quinientos euros eso es lo que vale un ser humano y esas niñas son subastadas en mercados lo mismo que siempre ha sucedido donde ha habido esclavitud esas niñas son subastadas en mercados y pasan a ser juguetes sexuales animados de estas personas de estos hombres obsesionados por demostrar su virilidad por probar que si son verdaderamente hombres abusando de esos seres humanos bueno que hacer para para recuperar la humanización que hacer para humanizar verdaderamente esta sexualidad parece que la clave está precisamente en recuperar el conjunto de los vectores es decir el ejercicio de la sexualidad que no tenga estas cuatro dimensiones o estos cuatro vectores está empobrecido está limitado se ha apartado de ese plan hermoso del señor tiene que haber por supuesto gusto y satisfacción pero una vez más lo decimos no puede ser lo único no puede ser lo principal es necesario que haya donación es necesario que haya fecundidad o procreación y es necesario que haya diferenciación observemos que en la sagrada escritura cada uno de estos elementos aparecen vamos a recordar donde aparecen con respecto a la satisfacción miremos nada más el libro del cantar de los cantares es todo un canto a la alegría al gozo a la felicidad de tener cerca a la persona amada es toda una celebración de ese encuentro íntimo profundo la biblia le da tanta importancia a esta unión y al placer y la alegría que son propios de esta unión que ustedes recordarán aquel cántico del nuevo del antiguo testamento que dice la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu dios contigo es decir la biblia no es puritana con respecto al placer no presenta al placer como algo perverso como algo negativo simplemente entiende que el placer tiene su lugar dentro del plan de dios como todo lo demás como todo lo que dios ha hecho el placer tiene su lugar pero el placer el placer no es condenado en bloque más bien es celebrado en su respectivo sitio y te repito la unión perfecta de dios con su pueblo es descrito como un acto conyugal la alegría que encuentra el marido con su esposa lo encontrará tu dios contigo y observe este otro dato que también es importante en la carta a los hebreos se compara el amor nupcial se compara con la sacralidad de la presencia divina y por eso se dice que el lecho nupcial sea sin mansilla porque es el lugar donde se celebra el amor es el lugar donde se da la imagen tal vez más profunda más bella más sensible de la manera como dios nos ama por eso la profanación el término que utiliza la carta a los hebreos es profanación que no se profane el lecho nupcial observa que cuando nosotros hablamos de profanación estamos hablando de cosas sagradas entonces la idea es esa el amor el bendito amor el hermoso amor entre el hombre y la mujer es amor que tiene un carácter sagrado quieres otro texto acuérdate lo que nos dice san pablo en su carta a los efesios gran misterio es este el de la unión entre el hombre y la mujer gran misterio es este y yo lo refiero a quien a cristo y a la iglesia a cristo y a la iglesia tanto que dice en el capítulo quinto de esa carta a los efesios dice que la mujer se someta al varón pero dice que el varón ame respete cuide a su mujer como cristo ama respeta cuida sana limpia restaura a la iglesia entonces lo primero que vemos es que este elemento de satisfacción está presente está presente pero no es idolatrado es decir el placer tiene su lugar pero no es el lugar de Dios no es un absoluto no es un ídolo el placer puede ser intenso pero no ha de ser un ídolo tiene su lugar tiene su capacidad simbólica tiene su belleza pero no es un ídolo por eso también la sagrada escritura nos presenta ese placer como posible ocasión de pecado y así encontramos ya en el libro del génesis un caso de incesto uno de los hijos de Jacob llamado Judá ni más ni menos que Judá uno de los hijos de Jacob se obsesiona sexualmente con una media hermana que tenía que se llamaba Tamar Judá se obsesiona empieza a acosarla empieza a perseguirla finalmente un día en contra de la voluntad de ella prácticamente la viola porque está obsesionado sexualmente con ella y después de que la viola después de que ha violentado a su propia hermana cometiendo ese incesto entonces siente asco de ella siente repugnancia de ella porque porque ya la ve verdaderamente como una cosa lo que suele suceder en la sociedad también con la mujer prostituida es deseada es buscada y al mismo tiempo es desechada es despreciada entonces fíjate como la Biblia con respecto al placer tiene una posición muy bella en primer lugar reconoce que el placer en sí mismo no es malo luego reconoce que el placer tiene un lugar en el plan de Dios luego reconoce que el placer puede ser imagen que representa la intensidad de ese amor divino pero luego nos advierte cuidado con idolatrar ese placer donde más nos habla de la idolatría del placer sexual la Biblia bueno en el libro de los jueces encontramos la historia de Sansón el hombre fuerte el hombre que era capaz de vencer a los enemigos de Yahvé el hombre invencible que sin embargo fue vencido capaz de ganarle a un león capaz de ganarle a un ejército y sin embargo frágil y sin embargo débil frente a el aspecto sexual es a través de las emociones es a través de la sexualidad del placer el afecto como una filistea llamada Dalila hace su obra y logra victoria sobre Sansón como lo logra a base del placer a base del afecto es interesante ver que en la sagrada escritura se nos muestra que Dalila esta mujer filistea no fue la primera filistea que tuvo Sansón Sansón tenía una especie de obsesión él era mujeriego y él tenía una obsesión de acostarse con las mujeres filisteas esto es muy típico en ciertas culturas la victoria completa sobre el enemigo es violarle la mujer es decir hasta tu mujer es mía yo la poseo yo soy dueño de ella entonces Sansón desde joven tuvo una obsesión por las mujeres extranjeras por las filisteas Dalila no fue la primera debió ser no sé la segunda tercera la que fuera pero Dalila fue la inteligente y sobre todo Dalila fue la astuta que tenía contacto con las autoridades filisteas y por eso pudo vencer a Sansón otro ejemplo sobre el vector satisfacción en la Biblia lo tenemos en el rey David acuérdate lo que sucede con David David que logra paz en las fronteras de Israel David que logra vencer a los enemigos del señor David que logra consolidar la victoria y sin embargo y sin embargo David es el que es vencido por el placer y el placer convertido en un ídolo dentro de la historia de David hace que todos los demás valores se fracturen y caigan entonces David miente y David traiciona y David asesina y David abusa del poder y David intenta ocultar su pecado su culpa ¿por qué? porque cuando un ídolo se instala en el corazón todo dentro del corazón empieza a mirar hacia ese ídolo y estar al servicio de ese ídolo como la persona que es drogadicta la persona que es drogadicta organiza su vida en torno a su consumo lo que no me puede faltar es esa droga lo que no me puede faltar es ese placer entonces lo mismo sucede con el sexo y ahí tenemos ese otro ejemplo más ejemplos citemos solo dos más uno Salomón Salomón empezó a obsesionarse con las mujeres no por razones sexuales sino por razones políticas en aquel tiempo los pactos entre tribus entre reinos se hacían intercambiando esposas de manera que si la hija del rey vecino se convierte en mi esposa y ya yo tengo hijos en ella entonces ya se mezclaron los linajes y ya no me pueden matar a mi ni a mi hijo porque ya hay sangre de ellos allá estas son culturas que funcionan a base de la sangre entonces los múltiples matrimonios de Salomón el número que aparece es abultadísimo se habla de 300 esposas bueno ese número abultado de esposas no fue en primer lugar por razones sexuales pero si hay algo que dice después la Biblia cuando llegó a la ancianidad sus esposas alejaron su corazón del Señor y luego dice la escritura y nunca llegaron tantos ídolos a Jerusalén como en la época de Salomón entonces fíjate la postura que tiene la Biblia con respecto al placer no es malo en sí mismo de hecho puede representar la intensidad del amor de Dios y la alegría del Señor con nosotros es imagen de la unión de Cristo con la iglesia pero cuidado puede llevar también a idolatría y a traición el último ejemplo también muy conocido es el de es el de Herodes Herodes medio borracho con los ojos bailándole de lujuria frente a esa danza que hizo la hija de su cuñada con la que él vivía este hombre muerto de deseo ardiendo en deseo por esa muchacha tratando de conquistarla de alguna manera ofrece lo que podía ofrecer pídeme lo que quieras aunque sea la mitad de mi reino y por supuesto comete la locura de ese juramento y luego el abuso espantoso de asesinar a un hombre inocente llamado Juan Bautista entonces ahí tenemos un resumen de lo que nos dice la Biblia sobre el vector de satisfacción está en el plan de Dios tiene su lugar tiene su belleza sirve para representar el amor de Dios sin embargo ten cuidado puede ser idolatría y cuando un ídolo se instala en el corazón todo en el corazón empieza a girar en torno a ese ídolo lo mismo que veíamos en el tema del dinero y cuando se obsesiona el corazón con ese ídolo entonces todo queda al servicio del ídolo como le pasó a Herodes que nos dice la Biblia con respecto al vector de donación el vector de donación es precisamente la decisión de ser de otro de entregarse a otro es muy hermoso ver en la sagrada escritura que ese vector de donación conecta esta realidad de la sexualidad de la que estamos hablando conecta con temas tan profundos y tan bellos como son los propios del amor cristiano e incluso de la eucaristía hay un vínculo muy hermoso hay un vínculo sublime yo le pido al señor que me de las palabras justas en esto que es tan delicado que es tan bello hay un vínculo sublime mira cada vez que entregamos la hostia consagrada a la persona que comulga estamos haciendo un acto de donación es Cristo el que dice esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes que es entregado por vosotros cuerpo entregado la eucaristía es cuerpo entregado cuerpo que se da por eso hay un vínculo profundo que hay que saber leer mis hermanos con delicadeza con pudor pero hay un vínculo precioso entre la sexualidad y la eucaristía porque bien nos damos cuenta que la eucaristía ese darse el cuerpo de Cristo es como la sublimación celeste de toda sexualidad Cristo el virgen Cristo el célibe Cristo el puro el purísimo se entrega da su cuerpo esto es mi cuerpo cómete mi cuerpo yo me dono a ti este es cuerpo entregado esta es sangre derramada o sea que la eucaristía nos está hablando de este precioso vector y por eso es tan importante desde la maravilla de amor de la eucaristía redescubrir eso que seguramente a muchos nos cuesta tanto trabajo porque hay luchas muy fuertes San Agustín decía que el tema del celibato el tema de la castidad decía en ninguna parte en ningún aspecto en ninguna área es más dura la batalla y es más rara la victoria es difícil por supuesto que es difícil pero una gran motivación para crecer en nuestra fidelidad para dar la pelea para descubrir la hermosura de nuestro compromiso celibatario y de castidad que a todos nos cuesta una gran motivación es la eucaristía misma la donación ese darse ese darse luego nos dice San Pablo refiriéndose al hombre y a la mujer dice San Pablo no te perteneces a ti mismo el cuerpo del hombre no es de él es de la mujer eso es donación eso es Biblia tu cuerpo ya no es tuyo es de tu mujer y si tú le quitas eso a tu mujer la destruyes la despedazas esta es la esta es la crueldad porque no se puede utilizar otra palabra esta es la crueldad de la infidelidad matrimonial la crueldad terrible ¿por qué? porque en el momento en el que se celebra el matrimonio ¿cuáles son las palabras que se dicen? fulanito te entregas aceptas a sutanita como esposa y te entregas te entregas como esposo para amarla para amarla todos los días de tu vida en la salud en la enfermedad en la pobreza en la riqueza entonces para amarla y respetarla entonces hay una donación es tan hermosa la teología del matrimonio tan hermosa es pura donación y la prueba de que es donación es que como sabemos por nuestras clases de teología los ministros del matrimonio son ellos no somos nosotros el papel que tiene el sacerdote que tiene el diácono ¿cuál es? es un testigo testigo cualificado de la iglesia pero ¿quién le está celebrando el matrimonio a esa mujer? el esposo ¿y quién le está celebrando el matrimonio a ese hombre? la mujer o sea que incluso el matrimonio el sacramento del matrimonio es algo que ellos se dan y por eso repito la frase de San Pablo el cuerpo del hombre es de la mujer el cuerpo de la mujer es del hombre y ese sentir ese sentir esa donación eso es lo que se rompe cuando hay una infidelidad porque entonces oye se supone que se supone que tú eres mío dice ella se supone que tú eres mía dice él pero entonces ¿cómo así que eres mía? y también eres de otro entonces ¿a quién qué quedamos? yo no quiero ser de ese tipo si tú eres mía yo no quiero ser de ese tipo entonces ¿aquí qué ha pasado? viene una ruptura grave viene una herida grave viene una sensación de devastación de indignación que muchas veces lleva a la gente a crímenes los famosos crímenes pasionales entonces fíjate la hermosura como la Biblia habla de eso como la Biblia habla de esa entrega y hay un aspecto muy bonito para las catequeses que ustedes tengan con jóvenes les recomiendo este tema que es muy bonito lo que le voy a comentar entre las muchas razones para evitar sexo en el noviazgo entre las muchas razones porque son muchas entre las muchas razones hay una muy bíblica y muy profunda y muy hermosa y es esta mire si usted tiene relación íntima con esa mujer usted la está tratando como si fuera su mujer pero luego esa mujer va a seguir su camino en la vida y se va a encontrar con el que un día será su esposo eso que quiere decir eso quiere decir que en la historia de esa mujer quedó alguien que no es su esposo es decir a ver como me logro explicar el poseer a la mujer antes o después de que se encuentre con su esposo de todas maneras es poseer a esa mujer entonces dése cuenta dése cuenta que cuando usted está adueñándose de esa mujer que no es su esposa usted está cometiendo en cierto sentido una falta contra ese hombre que un día si va a ser el esposo de ella a usted no le gustaría como esposo esta es la catequesis que habría que dar a esas personas por supuesto a usted como esposo no le gustaría encontrar a esa mujer perdóneme la expresión así usada usted no quisiera encontrarla así entonces porque usted la usa para que otro la encuentre usada dése cuenta de esto me sorprende mucho que en nuestro tiempo son casi más las mujeres las que defienden ese tipo de relaciones es algo muy triste que está pasando me acuerdo tanto una muchacha estaba yo en un encuentro con jóvenes y pueden ser jóvenes o lo que sea yo procuro hablar siempre pues que Dios me ayude pero procuro hablar siempre con mucha claridad sobre estos temas por allá en un descanso de la convivencia se acerca una muchacha y me dice padre no estoy de acuerdo con usted porque si yo me entrego a ese hombre me entrego por amor fíjate que el lenguaje que ella utiliza me entrego donación ve vector donación en cambio el hombre no suele hablar de me entrego el vector donación suele ser muy corto muy muy cortito en los varones pero bueno esta chica me dice si yo me entrego a ese hombre me entrego por amor es difícil es difícil abordar ese tipo de discusión pero entonces lo que yo le dije a esta chica fue a ver tú te entregas a él tú eres la primera novia que él tiene no padre supongo que no él es el primer novio que tú tienes tampoco eso significa le digo eso significa que tal vez después de ti vengan otras mujeres en la vida de él uy eso no le gustó seguramente responde ella seguramente y le digo y cuando tú lo veas a él caminando por un parque por un centro comercial por la calle de la mano de otra mujer ya después de que tú hayas pasado la historia ¿cómo te vas a sentir? mal hasta ya le llegó la honestidad me vas a sentir mal cuando tú tú veas que él se acerca cariñosamente a la oreja de ella y le dice cosas lindas y tú ves esa escena tú que sientes me siento mal eso que quiere decir que está dentro del corazón humano este vector que se llama donación 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 es que yo no quiero ser de una persona por una semana por un mes como decía hermosamente un cardenal italiano el nombre se me escapa hablando de estos temas de sexualidad y de donación decía el cardenal nadie puede entregarse completamente por tres semanas me voy a entregar a ti totalmente por tres semanas a las tres semanas no te conozco está dentro del corazón humano la donación y la donación es donación del cuerpo es donación del deseo es donación del tiempo es donación de la historia ese es el vector de donación y ese es el vector que colma dentro del matrimonio y ese es el vector que no se cumple en una relación furtiva en una relación tramposa en una relación sucia en una relación infiel no se cumple eso exactamente es ahí donde no se da la donación la Biblia nos habla de como Cristo con su pureza con su virginidad es también el que se ha reservado así como la Biblia quiere que el hombre se reserve para la mujer que será su esposa y que esa mujer se reserve para el hombre que será su esposo así también la misma Biblia nos cuenta que Cristo el célibre Cristo se ha reservado para su novia que eso es lo que se cuenta en el libro del Apocalipsis las bodas del Cordero las bodas del Cordero yo vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que bajaba como una novia adornada para su esposo entonces fíjate que nosotros sacerdotes cuando de verdad vivimos insisto a todos nos cuesta trabajo seguramente hemos tenido incoherencias caídas en fin pero es interesante redescubrir la belleza de esto es interesante tener el valor de redescubrir esa belleza y tal vez tener el valor de decir señor yo quiero vivir mejor mi compromiso de castidades celibato yo quiero vivir lo mejor mire la belleza de esto Cristo se reservó para su esposa la iglesia entonces cada sacerdote que se dona que se entrega a su comunidad es una imagen viva de ese Cristo que ama fielmente a la iglesia el sacerdote que se da que se gasta que se entrega que se dona por su comunidad se convierte en imagen de Cristo por supuesto tenemos claro que existen en las iglesias orientales el hecho de que hombres casados pueden acceder al sacerdocio eso lo tenemos claro tenemos claro también que por vía de excepción sea vía de excepción secular multisecular es decir de hace mucho tiempo como en el caso de los ritos bizantinos y greco católicos hay hombres casados que son ordenados está claro también que cuando algunos anglicanos que han ejercido el ministerio dentro de su anglicanismo entran a la iglesia católica se les puede ordenar y permanecen como casados pero también está muy claro que la imagen del sacerdote célibe es realmente elocuente porque el sacerdote célibe está mostrando con su propia vida el modo de Jesús el modo de Jesucristo el modo de ese Cristo que se reserva en pureza en amor y en fidelidad para su esposa eso es lo que representa el sacerdote que eso es superior a nuestras fuerzas seguramente que si seguramente que si que eso parece imposible a los ojos de mucha gente seguramente que si pero que hay personas que lo están viviendo y que su vida es un elocuente testimonio de la donación de Cristo seguramente que si por eso este vector de donación tiene tanta elocuencia porque este vector de donación lo que está contando es la manera como Cristo nos amó especialmente se nota en la Santísima Eucaristía que bueno que estas reflexiones que vamos haciendo nos vayan preparando para el momento de la confesión sacramental que tendremos Dios mediante por la tarde les repito debilidades incoherencias caídas seguramente tenemos todos y nos tendremos que confesar pero eso no debe constituirse en un pretexto de mediocridad ni tampoco en una renuncia pesimista y derrotista más bien pensemos se trata de una gracia del Señor una gracia que indudablemente podemos pedir podemos buscar y podemos trabajar y conservar nos habla la Biblia sobre el vector de procreación claro que si de hecho la bendición que le da el Señor aquella primera pareja es la que todos recordamos crecer y multiplicados la fecundidad y no se puede traicionar la fecundidad sin grave daño de la sociedad en donde estamos viendo eso así en directo o como se dice ahora en tiempo real en donde estamos viendo esa realidad en Europa de las pocas noticias que he podido ver estos días y estoy muy contento de no ver muchas de las pocas noticias que he podido ver estos días el año 2016 ya hay estadísticas de natalidad del año 2016 Italia ha alcanzado un nuevo límite inferior Italia España Alemania son los tres países europeos que yo sepa que tienen las peores tasas de natalidad la tasa de natalidad tiene un mínimo que se llama la tasa de reposición es decir el número ideal el porcentaje ideal de nacimientos necesario para que la población se mantenga estable como es sabido esa tasa de reposición corresponde al 2.1% 2.1% no quiere decir que tiene que nacer 0.1 niños por ahí sino quiere decir obviamente lo que quiere decir es que tienen que nacer 21 niños por cada mil adultos es más o menos esa la proporción anualmente tienen que nacer 21 niños por mil adultos para que se mantenga la población y bueno en que porcentaje está Alemania está en el orden de 1.7 Italia 1.6 1.5 eso que significa sociedades condenadas a la vejez sociedades en colapso del sistema pensional y sobre todo sociedades obligadas a recibir todo tipo de inmigrantes durante el año 2015 Alemania recibió cerca de 800 mil inmigrantes eso se debe a la generosidad de la canciller Angela Merkel cabe dudarlo la palabra generosidad no suele aparecer mucho en los planes políticos de esta gente ¿a qué se debe que hayan entrado 800 mil personas en su gran mayoría de fe musulmana a Alemania ¿a qué se debe? se debe a que las alemanas no quieren tener hijos ¿a qué se debe que Italia tenga que recibir tenga que recibir enorme cantidad de inmigrantes se debe a que las italianas no quieren tener hijos entonces no se puede no se puede quitar el vector de procreación sin alterar severamente la sociedad no se puede de hecho uno de los principales mecanismos o herramientas para alterar demográficamente una población es limitar los nacimientos porque apenas limita los nacimientos llamémoslos propios tienes que empezar a recibir población extranjera entonces todo indica que hay planes planes muy abiertos para destruir la homogeneidad europea occidental y cristiana hay un hombre que es bueno que ustedes sepan que existe es un húngaro llamado Jorge o George Soros el apellido sobre todo hay que tenerlo presente S-O-R-O-S por favor George Soros es un multimillonario húngaro un genio de las finanzas que ha financiado ha alimentado con su enorme fortuna la enorme fortuna de él está calculada en cerca de 30 mil millones de dólares y él ha financiado todo tipo de iniciativas de matrimonio homosexual de aborto de eutanasia y sobre todo de cambio demográfico profundo lo ha financiado en muchos sitios es muy importante que usted como sacerdote como persona ilustrada simplemente pero sobre todo como sacerdote esté al tanto de estas realidades George Soros húngaro él tiene una fundación multinacional que se llama la sociedad abierta open society usted averigüe la open society de George Soros y usted verá que tipo de cosas están financiando ellos todo es anticonceptivos todo es matrimonio gay todo es aborto eutanasia y sobre todo y detrás de todo esto de lo que se trata es de producir una colosal revolución sexual ellos lo llaman revolución sexual que implica la desvinculación total entre el vector de satisfacción y el vector de fecundidad bueno cual fue dentro de nuestro tiempo en la iglesia católica cual es la voz más autorizada que ha hablado del peligro de esta separación el papa Pablo VI en Humanevit el beato Pablo VI en Humanevit mire lo que predijo Pablo VI en Humanevit exactamente ha sucedido exactamente es decir que la separación del vector satisfacción y el vector procreación iba a producir dos industrias la el vector satisfacción separado del vector procreación que produce produce por lo menos tres gigantescas industrias la industria de la pornografía esa es una industria colosal la industria de los anticonceptivos esa es otra industria gigantesca y la industria de la prostitución otra industria inmensa entonces pornografía anticonceptivos prostitución son tres gigantescas industrias que se alimentan de la absolutización del vector satisfacción a ese le puedes añadir otro que no lo visualizó Pablo VI pero que es plenamente real y es el turismo gay me acuerdo hace cerca de 12 años leí una noticia cuando se abrió el primer hotel eso fue hace 12 12, 15 años se abrió el primer hotel llamado gay friendly amigable con los gays el primer hotel gay friendly en la ciudad de Buenos Aires Argentina ha sido punta de lanza en todo este movimiento de ideología de género y de LGBT y entonces entrevistaban al dueño de ese hotel el hotel gay friendly gigantesco hotel gay friendly en Buenos Aires y entonces decía este hombre le preguntaban bueno y usted porque da este paso claro la periodista o el periodista le preguntaba en un tono muy positivo esto tiene que haberle traído dificultades a usted en una sociedad que tal vez es todavía muy conservadora que le llevó a usted a dar este paso audaz para responder a las necesidades de turismo de la población gay y entonces este hombre para alegría de mi corazón respondió con honestidad es una alegría magra pero es una alegría entonces que respondió este hombre en su honestidad dijo lo que sucede es que esa población tiene una mayor tendencia de gasto la persona que tiene los que son papá mamá hijos parejas heterosexuales con hijos muy pronto aprenden a medirse en los gastos usted ha visto cuando va a una familia a un hotel y entonces piden dos platos para adultos y yo le doy un poquito al hijo usted ha visto como dentro de las familias como pasaba en mi casa yo soy el tercero de cuatro hermanos éramos todos varones con muchísima frecuencia y con muchísima naturalidad yo le heredaba la ropa a mi hermano y no pasaba nada esa ha sido la vida de muchos de nosotros uno heredaba la ropa y no pasaba nada entonces decía este señor los las parejas con hijos se miden mucho en los gastos con mucha frecuencia una pareja son dos son papá mamá y tres hijos y que piden una sola habitación para todos claro en cambio que pasa que este tipo de parejas las parejas de esa otra línea homosexual tienen una gran capacidad de gastos porque normalmente trabajan los dos tienen sueldos muy altos no tienen hijos y el no tener hijos y el tener la obsesión de conservar la pareja como sea hace que se den regalos muy costosos los regalos más costosos y el nivel de gasto más alto están en las parejas gays ya sean de hombres o de mujeres o sea que hay una razón también de turismo y hay una razón también de gasto en esto entonces el papa volvemos al papa Pablo VI el papa Pablo VI advirtió sobre lo que iba a suceder eso es lo que aparece en el documento profético llamado Humane Vite el papa Pablo VI advirtió mire una de las cosas que va a suceder aquí es que se va a producir toda esa industria del vector de satisfacción él no utiliza ese término pero se refiere a eso y luego la otra industria la otra industria es la industria de la procreación oiga mire para que estemos al tanto póngale cuidado ya para que estemos al tanto las clínicas esas de fecundación artificial las clínicas de los in vitro que negocio que negocio tan bárbaro cada intento de implantación de un embrión en algunas clínicas 7 8 12 millones por cada intento de implantación entonces que hacen en esas clínicas primero hay que hacer unos estudios previos después de los estudios hay que dar una droga para que la mujer sobre ovule le extraen varios óvulos para producir un buen número de embriones y luego empiezan las implantaciones pero cada implantación son millones y millones de pesos esas son las industrias entonces por supuesto por supuesto que a este mundo idólatra del poder y del dinero por supuesto que a este mundo le interesa separar la procreación y la satisfacción porque cuando están separados se producen todas esas industrias ¿cuáles son las industrias? por el lado de la satisfacción la pornografía los anticonceptivos la prostitución el turismo sexual que lo ha denunciado el Papa Francisco y por el lado de la procreación las clínicas de reproducción asistida las clínicas de fecundación in vitro los vientres de alquiler dinero por un lado dinero por otro lado eso es lo que significa esa separación pero la Biblia nos habla de esa abundancia de procreación y no se puede impunemente contradecir lo que nos ha dicho la Sagrada Escritura lo que nos ha dado la Sagrada Escritura con tanta sabiduría bueno no demos gracias a Dios por ese primer tema recuerde usted que el cuarto vector el vector de diferenciación lo vamos a tratar en nuestra siguiente charla pero por ahora quedémonos con eso y permítanme que repita por última vez esa idea la sexualidad humana en el plan de Dios es hermosa pero tiene esta multiplicidad de dimensiones o de vectores y si nosotros los desgajamos los rompemos rompemos ese plan de Dios para desgracia nuestra es en la unidad de estos vectores es en la unidad de ese plan de Dios donde resplandece la verdadera belleza de lo que el Señor quiso para la sexualidad humana gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo